¿Qué es la sesión de diputados? El oficialismo va a tener números para aprobarlo y no sé cómo será con el tema del empréstito que se está por solicitar. Para nada se especifica el destino de 5.500 millones de pesos, un monto muy significativo en dinero para nuestra provincia y entendemos que por lo que está escrito en el presupuesto va a ser para gastos corrientes, es decir, para atender gastos de sueldos, pagos de sueldos y demás. Además el año que viene había cuenta de que si no se tiene, si no se toma ese empréstito en nuestra provincia por primera vez en estos 16 años desde que reinstitucionalizamos la provincia de corrientes después de las intervenciones federales va a tener un déficit de 3.000 millones de pesos. Esa es la primera vez. Esto da a las claras la dimensión del ajuste que se está produciendo a nivel nacional en las provincias y peor aún en los municipios, gracias a las políticas del gobierno nacional. Por más que nos prometan que vaya a horas públicas, a inversiones en infraestructura, que son las necesarias en nuestra provincia, seguramente esto va a ser para atender gastos corrientes, es decir, pagos de sueldos y otras cuestiones.